LAPTOP FESTIVAL 2021 JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE JULIO Pereira Shopport, Centro Comercial, El Lago Boleta, 20.000 pesos por día, 35 pasa a bordo Consulta más información en nuestras redes sociales LAPTOPFESTIVAL.com, Facebook e Instagram LAPTOPFESTIVAL 2021 JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE JULIO JUEVES 2 DE JULIO Gracias.